¿Qué es ser políticamente incorrecto? A mí me llama mucho la atención estos hombres que presumen de ser políticamente incorrectos. Son estos hombres que viven al límite, es como que hacen un chiste de negros, ¡oh, wow! Dios, es como su vida es una aventura, ellos son antihéroes, son el loco viaje de la heterosexualidad. Breaking bad. Me parece un poco surrealista, ¿no? Ellos normalmente son muy normalitos, en realidad. Y yo pienso, a ver, pues políticamente incorrecto, en todo caso, soy yo, que soy trans. O cualquier persona que se sale de la norma un poco. Pero tú no, tío. Tú eres correcto, tú eres muy normal, muy como un martes por la tarde. Y tú te levantas por la mañana, políticamente correcto. Te haces tu café con leche, ahí con las galletas, muy políticamente correcto también. Y luego te metes en Twitter a dar tu visión de la vida y también muy políticamente correcto todo. Porque vamos a ver, ¿qué tiene de políticamente incorrecto ser machista o racista en una sociedad machista y racista? Nada, tío. Nada, tú eres trending topic. Sí, eres como cruzar las calles en verde, ¿no? Como ir en una cinta mecánica hacia el lado de la cinta mecánica. No tiene nada de políticamente incorrecto. En cambio yo, me levanto por la mañana, abro los ojos y solo por eso yo ya he incumplido la ley de por lo menos 80 países. Eso es ser políticamente incorrecto. Tú no. ¿Tú qué has hecho? ¿Te has metido en Twitter? ¿Hacer un chiste de gays? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.